Ucrania no tiene nada que ver con el tiroteo que dejó al menos 40 muertos y más de 100 heridos, según un balance provisional en una sala de conciertos en Moscú, declaró este viernes un consejero de la presidencia ucraniana calificando la tragedia de acto terrorista. Seamos claros, Ucrania no tiene absolutamente nada que ver con estos acontecimientos, aseguró Mikhailo Podoliak en Telegram. Ucrania nunca usó métodos de guerra terrorista, añadió. La Legión de la Libertad de Rusia, un grupo de combatientes ruso antigobierno basado en Ucrania, rechazó cualquier implicación en el ataque. El grupo ha realizado incursiones armadas en las regiones fronterizas rusas en los últimos días.